Amigas y amigos, hoy estamos de luto, esta es una cobertura especial de Grupo Fórmula, pero esta cobertura especial de esta jornada electoral, este capítulo que empezamos ahora, Juan, Pepe, Leonardo, ha muerto nuestro compañero Ricardo Rocha, murió esta tarde a las tres, ayer por la mañana estaba como todos los días sentado aquí transmitiendo, y hoy la noticia de su muerte, yo siempre he dicho que la muerte es una desgraciada, lo confirmo cada vez que muere alguien que es, no sé, cercano, y pues, este era Ricardo Rocha. Sí, compadre, descansa en paz. Pues un gran maestro, ¿no?, Joaquín, Pepe, doctor, maestro de periodistas, maestro de ciudadanos, porque a través de su labor de informar le enseñaba a la ciudadanía lo que estaba sucediendo para que ejerciera su propia opinión. De las primeras personas que le abrió el micrófono al presidente López Obrador, recuerdo, allá en Tabasco, hace cuánto, 30, 40 años? En 96. En 96. Lo entrevistaba, me acuerdo que una entrevista memorable en la que le estaban picando los mosquitos a Ricardo Rocha y le preguntaba al presidente López Obrador, al hoy presidente López Obrador, sobre las injusticias sociales en la zona de Tabasco, la situación de los chontales, y mucho tiempo después le siguió abriendo el micrófono de los pocos que lo entrevistaba, o al de los pocos que le daban entrevista, porque luego se le pedía entrevista a Andrés Manuel López Obrador y era complicado tenerla. O sea, pues lo vamos a extrañar todos, lamentable, la pérdida de un gran maestro, de un gran periodista y de un gran ser humano, Joaquín. Creo que merece que le hagamos una nota más que una esquela. Una nota. Como periodista merece una nota informativa compleja, completa, que trate de acercarse a definir lo que es un periodismo, digamos, impar. Así es. No repetible. Así es. O poco repetible. Y con una semblanza. Eso. Un hombre extraordinario, además, un gran amigo, un hombre solidario, cercano, generoso, trabajador. Yo en la última semana le decía, oye, pero ¿cómo estás trabajando a las 5? La 5.30 estaba aquí dando toda la información como si fuera un principiante y me decía, así es esto, hay que trabajar todos los días. Era un periodista completo. Era brillante en radio, era extraordinario en televisión y su columna era muy leída, no es usual. Brillaba en el periodismo político, era un hombre culto, en fin, un hombre extraordinario y la verdad es que ha sido un gran golpe saber que se nos fue Rocha. Sí, por más que yo quiera decir o queramos decir o queramos recordar, luego la memoria no alcanza para retratar lo que han sido y lo que son las cosas. Y Juan Francisco Rocha, hijo de mi compadre Ricardo Rocha, mi ahijado, fue mi segundo ahijado. Juan Francisco I, el pésame de todos, buenas noches.